Nosotros estamos frente a una coyuntura histórica, construyendo un modelo post-petrolero, pero también debemos asumir el concepto de modelo económico-financiero post-hegemonía estadounidense. La hegemonía estadounidense se va a acabar en el mundo, se está acabando y Venezuela va adelante en la vanguardia. Bueno, punta de lanza de los países que nos vamos a liberar de los chantajes, del dólar, del financiamiento estadounidense. Bueno, habrá que pasar por sacrificios, pasaremos. Pero hay que blindar al país, plan blindaje soberanía patria para romper todos estos mecanismos de bloqueo. Ten pendientes, en los próximos minutos vamos a estar haciendo algunos anuncios muy importantes para responder con dignidad y firmeza las sanciones ilegales que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Todo el mundo pendiente.